En realidad, solo quería felicitarte y ya lo ves Por tu nuevo amor y que sigas adelante En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad Y mil palabras fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todos, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, solo quería felicitarte Ya lo ves por tu nuevo amor y que sigas adelante En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad Jugué mucho contigo, ahora estoy arrepentido Porque solo vi un bandido que te dejó en el olvido Que no supo valorar esos tiempos que estuvimos juntos Y ahora, por mi culpa, te mandé por mal camino Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí